Bueno, pero después de esa pequeña pausa de comerciales seguimos con muchísima más información de Ameves Llanos porque está muy interesante el tema y tenemos que hacer la invitación a todos nuestros televidentes. La invitación a este primer congreso internacional, académico, económico, gremial y político de las ciencias veterinarias y zootécnicas que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Villavicencio del 6 al 8 de junio del 2012. Por supuesto regresamos con nuestros invitados, el doctor Darío, el doctor Rubén, pertenecientes a la asociación Ameves Llanos y queremos que nos comente, por ejemplo, doctor Darío, acerca de estos atractivos que se van a presentar esta noche como lo son el coctel de inauguración, la noche llanera, la exposición de insumos, la rueda de negocios, la gira turística pero especialmente sobre ese récord Guinness que ustedes van a establecer ese día aquí desde la Orinoquia como es el asado más grande del mundo. Coméntenos sobre esto, doctor Darío. Sí, Robinson, yo quisiera destacar ante todo que la quinta región natural del país, la Orinoquia colombiana, está en ojos de todo el mundo. Primero porque recuerden ustedes que a nivel internacional la altillanura colombiana se convierte en este momento en un eje central en la producción de alimentos para el mundo con el caso de Arial la Facenda, el Ministerio de Agricultura, CorpoICA, el ICA, las universidades, todas estamos vinculadas a ese desarrollo. Pero a raíz de todo, recuérdese que nosotros tenemos una mega biodiversidad grande. La gente está pendiente de precisamente nuestros recursos naturales, de lo que son nuestros propios recursos. Y miremos que si al lado de la cultura llanera no demostramos que tenemos y que hay que mantener esa cultura, tenemos que hacer eventos que vayan acorde con el Congreso. Entonces, tenemos que hacer. Ojalá que si la gente está interesada en ir a Caño Cristales, se le debe hacer ese viaje. Si quieren ir y visitar el altillano, hay que hacerlo. Visitar atractivos turísticos y sobre todo en este momento, señores, hay un reto porque nosotros tenemos el 25% de la población bovina nacional. ¿Cómo no hacer un Guinness Record para el asado más grande del mundo, donde está apoyando el Comité de Ganaderos, la Gobernación de Meta, la Alcaldía de Villavillencio, la Amebellanos, Fedegán y la Cámara de Comercio, entre otros? Entonces, de manera pues que es una oportunidad para el país de decirle nosotros podemos en el futuro suplir mercados internacionales y nacionales con la ganadería de la Orinoquia colombiana. Entonces, de manera pues que al unísono con el folclore llanero, con el trabajo de llano, con el coleo, es el Guinness Record que nos identifica. La mamona es la carne preferida del visitante y qué más, que vamos a tener tres horas de televisión internacional con Guinness Record, a la cual ustedes están cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor Rubén, yo quería preguntarles acerca de esas personas que van a estar encargadas de ofrecer esas conferencias. ¿Cuáles son esos conferencistas contactados? Bueno, tenemos en cada una de las áreas connotados pues exponentes de las ciencias veterinarias y zootécnicas. Tenemos valores, o sea, egresados de la Universidad de los Llanos que en este momento están en otros países, como es el doctor Ortegón, Hernán Ortegón, quien él va a presentar el modelo de medicina veterinaria y zootécnica en Norteamérica y su aplicación en Colombia. Él está actualmente en Canadá, es egresado en Llanos y está haciendo su doctorado. El doctor Jorge Osorio, de la Universidad de Wisconsin, vino en días pasados invitado por la Universidad Cooperativa de Colombia, igualmente es PhD, y hablará sobre el manejo ambiental en medicina veterinaria y zootécnica. El doctor Luis Carlos Villamil, de la Universidad de la Salle, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de la Salle, sobre perspectivas de la salud pública veterinaria. En lo económico, queremos tener la presencia de Eduardo Sarmiento Palacios, que es una de las personas que escribe su columna, que es muy leída, de Economía en El Espectador. Y él tiene un juicio crítico que queremos conocerlo frente a la economía en el sector agropecuario y también el impacto que tendrá en el del TLC en este sector tan importante de la economía nacional. Igualmente, el ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz Granado, sobre el TLC en la Orinoquia. En lo gremial, el presidente de Convescol, que es César Serrano, sobre la importancia de la asociatividad gremial. Él es el presidente de Convescol y también decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa, sede de Bucaramanga. El doctor Rodrigo Varela, sobre el tema que les hablaba de la importancia que ya no vamos a, o no es conveniente seguir con esa empleomanía que, aunque en el pasado tuvo su importancia respecto a que todos los egresados buscaban el empleo en las diferentes instancias del sector agropecuario, queremos que se formen a los profesionales, pero para ser emprendedores, para ser empresarios, para que generen empleo en cambio de que presionen la demanda de empleo. Sobre emprendimiento y competitividad del médico veterinario o tecnista, el doctor Rodrigo Varela. Y en lo político, una persona que no requiere mayor presentación es el senador Jorge Robledo, que es una persona bien soportada, argumentada siempre en los debates que ha hecho en el Congreso de la República y que va a hablar sobre un tema de la mayor trascendencia y ese sí que en la Orinoquia tiene importancia, que es el de la política de tierras. Está invitado, así como el profesional Jorge Torres Gámez, quien hablará sobre la importancia de la incursión política de las profesiones rurales y para, lógicamente, también liderar las políticas que se formulan desde el Ministerio de Agricultura y otras instancias, en donde poca injerencia tenemos los profesionales del sector agropecuario. No es para menos la adecuada preparación que se le está dando a este evento, porque es un evento de alta talla, porque aparte de las temáticas que se van a tratar por personas expertas, como nos acaba de comentar el doctor Rubén, PhD, economistas, senadores, gente muy importante, van a ver muestras folclóricas, va a ver el récord Guinness del asado, entonces es muy importante que con tanta antelación se esté preparando este grato evento, pero doctores, tenemos entendido que el cupo de asistentes a este Congreso será limitado, entonces, ¿por qué no le comentamos a los televidentes de Despierta Millano cómo hacer para contactarse con las personas que quieran acceder a este evento y qué costo tiene? Por ejemplo, doctor Darío, coméntanos. Sí, yo creo que es algo muy importante, mire, yo creo que este evento va a romper paradigmas a nivel de Colombia, de la región, es un Congreso totalmente diferente, como usted vio en la temática, la importancia del profesional médico veterinario y zootecnista como integrador, como desarrollista, como hace parte de la seguridad alimentaria. Nosotros esperamos que ojalá superemos los 500 asistentes. De todas maneras, vamos a tener links para que los que no puedan asistir se inscriban a través de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, a través de informes y inscripciones en la Caramara de Comercio, Avenida 40, segundo piso Centro Gremial Villavicencio Meta, o al correo amebellanos211.com, a los teléfonos celular 310-235-7628 y al 314-897-9249. Lo importante es que a nivel latinoamericano, a nivel internacional, nosotros podamos atenderlos a todos, y el que no pueda asistir, pues yo creo que va a atender las teleconferencias vía, ¿cómo llamamos nosotros?, satelital, vía internet, pero que garanticemos que el que no pueda asistir lo tenga, y así el del nivel nacional. Los costos del Congreso, tengo aquí mi tablita, es de 250 mil pesos hasta el 15 de marzo para los profesionales, y de 280 mil del 16 de marzo al 6 de junio. Para el caso de los estudiantes, es un cupo limitado, 120 mil hasta el 15 de marzo, y 150 mil del 16 de marzo al 6 de junio del 2012. Para la categoría del evento me parece que es muy barato. De todas maneras, esto será complementado con ruedas de negocios, con la participación a nivel de investigaciones en la modalidad de póster, así que los científicos y los técnicos pueden presentar sus trabajos a nivel de póster, ya se irá a mandar el reglamento sobre el particular, y sobre todo la presentación de los insumos por parte de las empresas productoras de insumos agropecuarios, de la academia, de las instituciones del sector, porque definitivamente nadie se va a quedar. Mire, aquí está la Universidad de Los Llanos como universidad oficial, está la Cámara de Comercio, está la Corporación Colombiana de Investigación, está la Universidad Cooperativa de Colombia con su Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, estará la Alcaldía de Villavicencio, está la Gobernación. Y algo más importante, mire, nuestra Presidenta Honoraria es la Senadora Llanera, la Doctora Maritza Martínez Aristizábal. El Gobernador es el Vicepresidente Honorario, el Alcalde, nuestro Rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, el Doctor Pérez González, y así sucesivamente vamos a tener representación de la academia, el sector productivo, la colaboración de la policía, del ejército, porque esto hay que meterle de todas maneras seguridad, seguridad a un evento para que todo el mundo pueda asistir en un país netamente democrático, pero que definitivamente queremos mostrar al mundo de que Los Llanos Orientales se metió en el camino de la producción, de la productividad y sobre todo el emprendimiento y que nace desde la academia y sobre todo fortalecido por un gremio de la producción a través de amebellanos y de las demás profesiones del país. Bueno, pues qué bueno que abren las puertas a tanto profesionales como estudiantes a esta buena información, es el primer congreso internacional académico, económico, gremial y político de las ciencias veterinarias y zootécnicas, están los doctores Darío Cárdenas y el doctor Rubén también para contarnos toda la información. Así que muchísimas gracias a ellos por haber estado con nosotros acá en Despierta Ambiano. ¡Gracias!